El Partido Nacional El Partido Nacional El Partido Nacional Y Papi a la Orden Están listos para ganar las próximas elecciones Este próximo 28 de noviembre Y la ventaja que tenemos Es arrolladora sobre el resto de los candidatos Ahora bien, las encuestas ¿Cómo van? Porque había un porcentaje de la candidata Xiomara Castro que se asemejaba a ustedes En lo absoluto, por eso es que se unen Porque la última encuesta le da más de 40 puntos Al candidato presidencial del Partido Nacional Papi a la Orden Cuando la oposición se tiene que unir Para intentar hacer competencia Te mando un mensaje claro La debilidad estructural que ellos tienen es enorme Yo me pregunto ¿Qué le abona en este momento realmente Salvador Nasralla a Libertad y Refundación? Un candidato que ya había sido relegado Al último lugar Que es capaz nuevamente de dejar abandonado A la persona que creyó en su proyecto Que construyeron en los últimos años Alrededor de él Para llegar a un partido político Con el que él mismo ha dicho Que no comparte ideología Porque yo no creo que Salvador Nasralla Sea socialista O si es socialista del siglo XXI Don Salvador Nasralla Ya no sé Porque un día dice una cosa Y otro día dice otra Esa inconsistencia Me ayuda a sumar en política Yo vuelvo y les repito La gran ventaja que tiene Papi a la Orden Es que la gente lo reconoce Como un hombre diferente Como un candidato diferente Con resultados diferentes A los que dan normalmente los políticos Si no vean lo que ha hecho En la capital de la república Y lo que quiere toda Honduras Es que se replique Lo que ha hecho aquí En la capital de nuestro país En todos los sectores De nuestra querida Honduras Nosotros somos un partido centenario Un partido con raíces profundas En toda Honduras Un partido que ha gobernado Y que ha gobernado en democracia Para el pueblo Por lo tanto Eso que sucedió ayer Lo hacen los débiles Cuando alguien se siente débil Busca arroparse con otro Nosotros vamos a arropar Con el pueblo hondureño El pueblo ya los conoce Esa alianza que se dio ayer Ese desencuentro Ya sucedió en el 2017 Y terminó en pleito Terminó atacándose unos con otros Entonces nosotros no queremos eso Para el pueblo hondureño Nosotros queremos paz y democracia Y hoy el partido está más fuerte que nunca Esto de ayer Le va a inyectar más adrenalina A los liberales en toda Honduras Para seguir de pie Bueno y los líderes de base Como don Víctor Cuba Nos informan en este momento De que Gianni Estaría ya reuniéndose Con otros partidos Y que podría dar la sorpresa En los próximos días De más alianzas Casualmente ahorita Aquí donde nos encontramos Hablé con uno de los que andaba acá Y están ya platicando Y más adelante Pueden haber sorpresas Y estamos hablando Con muchos sectores del país Quien no conoce El partido liberal Es un partido 100% democrático Un partido que cuando gobierna Gobierna para todos los hondureños Así es que Los liberales en toda Honduras Hoy más que lo necesita El partido liberal Cuando el país ha estado en peligro Siempre ha dado un paso al frente Y lo ha defendido Y si Gianni decide ir a una alianza Con Libre y Salvador Narrala Ustedes en qué posición quedaría Es que no es Gianni Y en el partido liberal Tenemos una ventaja Que no tenemos caudillo El partido es demócrata El partido solo puede Autorizar una alianza Una gran convención Del partido liberal Nadie por sí solo Puede tomar esa decisión Como la toman en Libre Y como la toman Narrala Narrala tomó esa decisión Porque está perdido Él salió a visitar Algunos departamentos Y fue rechazado No tiene estructura Libre No tiene estructura Casi un 40% Del territorio nacional Nosotros tenemos Tenemos estructura En todo el territorio Del país Y hoy el partido Ustedes lo han visto Ustedes han visto Cuando el candidato Se va a esos departamentos Asambleas Concentraciones masivas Del partido liberal Así es que nosotros Seguimos firmes Vamos con todo Y no vamos a ceder La candidatura A nadie A nosotros Como partido liberal Y un partido De 128 años No nos asustan Este tipo de actividades Que se dan Dentro del quehacer político Es parte de la dinámica Es parte de la dinámica De los mismos Siento que la unión Que hace De hecho Doña Xiomara Con Don Salvador Es porque tanto Libre ha llegado A un techo Y no lo ha podido superar Y Don Salvador Pues se vino Totalmente abajo Con su esquema político El partido liberal Hemos ido creciendo Despacios Pero vamos creciendo Hacia arriba Nosotros no tenemos Alianzas La única alianza Que tenemos Es con el pueblo Con aquellos que no Tienen empleo Con los que no Tienen salud Y la alianza Con el desarrollo Y la estabilidad Democrática De nuestro país Quiero informarle Que el día de anoche Tuvimos una reunión Con los 19 Coordinadores Departamentales Estuvo el central Ejecutivo Y parte de la bancada Y nosotros estamos Fiertes Enrededor a Llanes Eso que quede Bien claro Y eso Se lo anunciamos También a los liberales Que mantengan Su bandera En alto Que nosotros Seguimos adelante Con nuestro proyecto Político Que vamos creciendo Y que vamos a dar Sorpresa Las próximas semanas Así es que esto Nosotros No nos gusta Es decir En esta reunión De anoche Los coordinadores Nacionales Del Partido Liberal Determinaron No hacer No adherirse A esta alianza Salvador Xiomara Y entrar En lleno A la candidatura Del señor Yanny Rosenthal Medimos un puesto De confianza A Yanny Y como le decía Cuba En el Partido Liberal No hay caudillos Aquí los mandos No son verticales Aquí la convención Del partido Es el único Que puede actualizar Una alianza Como en años anteriores Se quiso dar Así después De que nosotros Esperaremos Que pasa La próxima semana Pero si comentarle Que estamos Unidos Graníticamente Apoyando A nuestro próximo Presidente Don Mario Don Mario Por favor Yo no puedo Hacer Mío Lo que no He participado Esta es una actividad Que le compete Al central ejecutivo Como autoridad Máxima Del partido Creo que el candidato En su momento Lo hará Público Lo que si quiero Comentarle De que Existe un gran Entusiasmo Del pueblo Hondureño En apoyar Un partido Serio Nosotros no vamos A dejar votados A nuestros alcaldes A nuestros diputados Como ha sucedido Cuando un salvador Creo que de aquí Se pone muy entredicho El tema De las encuestas Recuerde usted Que a él le daban Un alto porcentaje Y decía que iba a sacar Dos millones de votos Pues hoy vemos Que todo eso es mentira Así es pues Que nosotros Como partido Liberal Seguimos adelante Con nuestro proyecto Con el proyecto Que encabeza Don Gianni Rosenthal Hidalgo Con un gran Programa de gobierno Que nos asegura Sacar de la pobreza A nuestro país Que es lo que necesita Honduras Perfecto Pero si hay acercamientos Con otros partidos políticos ¿Verdad ingeniero? Si hay acercamientos Y el partido liberal Está abierto ¿Con cuantos partidos políticos? Quiere venirse a unir A nosotros Con gusto la recibimos ¿Con cuantos partidos políticos Han platicado? No me de los nombres Pero dígame Creo que hay una lista De tres o cuatro partidos Que se ha estado dialogando Con ellos Y ellos se sienten cómodos Con la manera En que el partido liberal Dirige su campaña O una campaña Sin odio De propuestas Que sentimos Que es lo que el pueblo En este momento necesita Son partidos De los llamados alternativos ¿Verdad ingeniero? Alternativos Perfecto Dicen los liberales Que ellos No los ocupan a ustedes Que inclusive Los simpatizantes De Salvador Narralas Van a ir a apoyar Al partido liberal Y que Salvador No le va a aportar No le va a aportar nada A esta alianza Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días compañeros En el CED Buenos días Pueblo hondureño Si estuve viendo Varias declaraciones De algunos liberales Creo que están un poco Equivocados Nosotros tenemos Las mediciones Que tienen el resto De partidos Sabemos Que porcentaje Representan ellos En este momento Y más bien Los invito A que se unan A nosotros Los buenos Nos estamos uniendo Para sacar A esta gente Que tanto daño Le ha hecho a este país Es nuestro país Tenemos que rescatarlo Creo que esta unidad De ayer Que todavía Sigue siendo noticia Nos está regresando Las esperanzas Nos está regresando El alma Al pueblo hondureño Hay esperanzas De poderlo sacar Y eso es lo que vamos a hacer Ya sabemos De que con esta alianza Que se está dando Que se dio ya Y que vamos a seguir trabajando Ya estamos en el poder Solo es cuestión De días Vamos a vencer Cualquier fraude Y aprovecho este espacio Para invitar A los liberales A los buenos liberales Que se unan a nosotros Porque al final Nos vamos a unir Todos los buenos En contra de los malos Y los vamos a sacar Pero esta es una invitación Para los líderes Para los candidatos Del partido liberal O para la base Los simpatizantes Para todos Para todos Y para todo El pueblo hondureño Para toda esa juventud Que está cansada De esto Ese día vamos a salir A votar contentos Nos vamos a quedar A cuidar el voto Hasta el final Porque los vamos a sacar Porque nos han hecho Un acercamiento formal Para pedir al partido liberal De que se una Se va a hacer Estoy seguro de esto El partido liberal No le queda de otra Más que sumarse Pero van a saber Ellos tienen que tomar Una decisión Si se van a sumar A los buenos O a los malos Ellos van a tener Que tomar una decisión Y lo van a hacer Estoy seguro Que en los próximos días Se va a dar ¿Y quiénes son los malos? ¿Qué es la otra opción Que tiene el partido liberal Para unirse? Bueno En mi opinión Muy personal Los malos son El partido nacional Que le ha hecho Tanto daño a este país Y nosotros también sabemos Como parte Como sectores Del partido liberal Se han plegado Al partido nacional Para hacerle daño A este país ¿Quiénes son los que pueden Cambiar el futuro De este país? ¿Quiénes son los que pueden Lograr sacar a Honduras De esa crisis? Y no solamente Concentrarse en sacar Al partido nacional De poder Sino también sacar A Honduras De la crisis En los próximos días Yo voy a hacer consultas Al interior del partido Platicar con los coordinadores Platicar con los alcaldes Y Hacer decisiones consultadas Yo no soy el dueño Del partido liberal Ni mucho menos El partido liberal Somos todos Los que estamos En los cargos De elección popular Y también La base del partido Y los dirigentes Y los activistas A quienes yo también Voy a escuchar En los próximos días Ayer es más Recibí Muchísimos mensajes De muchos activistas Con diferentes opiniones Diferentes criterios Y yo los leo todos Y voy formando Una opinión basada en eso Y vamos a seguir En ese proceso La lección que nos deja Lo ocurrido ayer Es que en política Las cosas cambian En un día Las cosas en política No son como En otras áreas De la vida Y como lo dijo Winston Churchill En su momento En política Cada una semana Es una eternidad Y yo creo que Ayer pues vimos Que hay un cambio Importante en el panorama Político Porque el día de ayer Habíamos cuatro Fuerzas políticas Importantes en Honduras Hoy solo quedamos tres No hay ninguna duda No hay ninguna duda Que hay una parte Importante de la gente Que apoyaba Con los alcaldes Y con los candidatos A diputados del partido Liberal Y en ningún momento Voy a tomar una decisión Que los perjudique a ellos Hoy usted ha dicho Lo correcto Los candidatos a alcalde Y candidatos a diputados Del partido salvador De Honduras Iban bajo la sombría De agarrar Y ahora pues En qué posición Quedan los candidatos Alcaldes a diputados Porque por supuesto Que la prioridad De la candidata Presidencial de Libre Es que ganen Los alcaldes Y diputados de Libre No los del partido Salvador de Honduras Entonces Esos candidatos Han quedado desamparados Han quedado Como silbando En la loma Digamos Y yo creo que Eso es Una responsabilidad Que yo tengo Porque Recuerde que Este servidor Además de ser Candidato presidencial También soy presidente Del consejo central Ejecutivo Del partido liberal Tengo una responsabilidad De velar Por los intereses Del partido De todos sus miembros Y de sus candidatos Y yo en eso Voy a ser muy cuidadoso En ningún momento Voy a tomar una decisión Que deje desamparados A los alcaldes Que deje desamparados A los estados Porque No nos engañemos En todo partido Quien arrastra Al partido Quien arrastra A los alcaldes Quien arrastra A los diputados A que salgan Es El candidato presidencial En el momento En que En que el partido Se queda sin Candidato presidencial Esa estructura Sufre Entonces En ese sentido Pues el partido liberal Es distinto Al partido salvador Y honduras Porque tiene Un montón De actuales Alcaldes Muy grandes Que van a la reelección De Candidatos Alcaldes Que no están ahorita Pero que tienen Grandes oportunidades De ganar Estamos hablando De un Baderdip En la ceiba De un Melvin Betango En Danly De Ashley Cruz En Ciguatepeque De Muchas Personas Que Estoy seguro Que van a ganar Sus alcaldías Y Que van a hacer crecer Más el partido liberal Y que Yo no los puedo perjudicar En ningún momento Y por eso Mis decisiones Van a estar Basadas En asegurarme Que Que toda la estructura Del partido Se proteja En cualquier decisión Que tome El partido Tiene que trabajar Y Creo que tiene Una tremenda oportunidad Porque Se ha aclarado El Ambiente Político Se ha aclarado El panorama Y Hoy por hoy Pues Este servidor Y el partido liberal Tienen más oportunidades De ganar Que la que tenía Ayer Y la vamos a aprovechar Vamos a movernos Rápidamente Para lograr capturar Ese voto Que Ha quedado resentido Con lo que ha ocurrido ayer Todos ellos Los invitamos A que regresen Al partido liberal Aquí los esperamos Con los brazos abiertos Y En todo momento Pues les hemos dicho Que todos los liberales Tendrán su espacio Tienen su espacio En el partido liberal Y Todos y cada uno De ellos Un bienvenido Y Para Aquellos liberales Que Están Ahí En el partido Salvador de Honduras O que están Considerando Otra opción Pueden regresar Acá Y acá Se los recibimos Con todo el cariño Todo el respeto Y todo el espacio Que se merece Si te gustó Dale like Y si no Dale dislike Pero suscríbete Adiós